Muchas veces nos tildan de soñadores. Te puedo decir que hoy tener la MD2, esta variedad donde estamos enfrente hoy, era de sueño hace 10 años atrás. Hoy no es un sueño, es una realidad. Creo que si algo me siento conforme es tener esta variedad en Cuba. Luché más de 20 años por tenerla y no pudo ser posible. Y en el 2006, cuando tuve los primeros hijos traídos a Costa Rica, para muchos era un sueño que si la variedad rendía, que si la variedad en Cuba, pero hoy todos los que prueban esta variedad, todo lo que ven los rendimientos productivos, no es un sueño, es una realidad. Y si no es a través de la filosofía, las discusiones filosóficas que nos llevan a no tuviéramos estos resultados. Soy hijo de campesino, dedicado a la agricultura fundamentalmente. Y en el año 70, fui a estudiar al Instituto Tecnológico Estrella Roja. Y me inclino hacia los frutales y a la piña fundamentalmente. Sale publicado el primer libro de piña por un francés llamado Claude Pie. Y me hacen el regalo del libro de piña. Y lo leo y comienzo. Mi primera inclinación es el cultivo de la piña en esos años. Que se hace una introducción de la variedad conocida como Cayena Liza a la provincia de La Habana, en la zona conocida como Bauta. Y me vinculo como estudiante a las diferentes investigaciones que se estaban haciendo en piña. Me inclino porque es la reina de la fruta. Porque realmente es un cultivo altamente tecnológico, de muchos requerimientos, aunque se puede producir sin menos tecnología, la española roja. Pero realmente te puedo explicar que yo no como piña. Una de las características, me encanta olerla, me encanta tenerla en la mesa de mi casa, pero yo no como piña. No es el gusto preferido. Lo que sí me encanta ver los campos, con la fruta grande, con el olor que es característico. Y que como sé que es una fruta que en las mesas, a todos los cubanos le gusta, y en el mundo entero gusta, para mí es un honor, un orgullo poderla producir con la calidad y que la gente sea aceptada por todo el mundo. La piña tiene alto contenido de vitamina C, vitamina A y B, y un alto contenido de bromelina. ¿Qué es la bromelina? Es una sustancia que activa el reblandamiento de los granos, las carnes, se utiliza industrialmente. Es una fruta altamente demandada en las horas de las comidas o de los desayunos. Favorece el sistema digestivo. En algunos países del mundo se utiliza un tipo de piña para extraer las fibras de la hoja de la piña para hacer guayabera, fundamentalmente Tailandia, Filipina, la India. Se utiliza la hoja de la piña para hacer trajes especiales. Se utiliza el tallo para extraer la bromelina. Del fruto como tal se hacen las rodajas, los segmentos y el jugo y la horchata de piña. De la cáscara a la piña se utiliza en las casas como tal para extraer lo que se llama garapín, ser un refresco de piña de la cáscara y aprovecharla totalmente. La corona se utiliza como material de plantación. Por lo tanto en la piña no se desperdicia nada. Nosotros tenemos que estar muy apegados a las tecnologías. Y una de las cuestiones que afecta a nuestra agricultura es en muchos momentos violar lo que está establecido técnicamente. Eso algunas personas por conocimiento o por apuro o por llegar a un plan se cometen violaciones en las tecnologías y eso es lo que nos lleva a que va en detrimento de las producciones y de la calidad de la agricultura nuestra. Creo que ese es el mayor problema que me he topado siempre en la agricultura. Sobre los años 30 comienza el desarrollo de la piña en Ciudad de Ávila basado en los suelos con una excelente calidad y las condiciones climáticas fundamentalmente en la altura sobre el nivel del mar. Que salía una piña de una calidad exquisita para exportar y para la industria. y Ciudad de Ávila coge un auge de piña que llegó a exportar más de 2.000 toneladas en los años 50 y de dos formas. De forma fresca, industrializada y piña sulfitada. Cuando triunfa la revolución sigue siendo un objeto fundamental la producción de piña en Ciudad de Ávila. Fundamentalmente para la industria y el comercio nacional. Llegando en el año 91 a producir 776.000 quintales de piña. Como la máxima producción que se obtuvo después del 59. Comienza un decrecimiento a partir del año 91 de la producción piñera. Debido fundamentalmente a que este es un cultivo muy exigente de recursos. Y comienza con el periodo especial la disminución y la entrada de fertilizantes. Y decae la producción de piña en Ciudad de Ávila. Hasta muy pocas toneladas por hectárea. Y comienza el desarrollo de la piña. Esto parece perjudicial pero comienza el desarrollo de la piña en todas las provincias del país. Lo que es el decrecimiento de Ciudad de Ávila motivó el incremento de la producción de piña en todas las provincias del país y en todos los lugares del país. Por lo tanto desde el punto de vista para Ciudad de Ávila fue perjudicial porque perdimos el trono de la piña. Solo nos quedaba en el uniforme de nuestros peloteros. Pero ha comenzado a partir del 2005 la recuperación de la producción de piña en nuestra provincia. Con dos variedades fundamentales. La española roja y la MD2 que fue traída a este país en el 2009 de Costa Rica. Esta variedad tiene un potencial productivo muy superior a la española roja. La española roja tiene un potencial productivo de 21 toneladas por hectárea. Y la MD2 se ha logrado alcanzar aquí 105 toneladas por hectárea. En los primeros años. Y pensamos que se establezca como una fruta para la exportación y para la industria. Ya que es altamente costosa producirla por los requerimientos nutricionales, tecnológicos que lleva. Y seguir en el sector cooperativo, campesino y privado. Produciendo la española roja que es más rústica y se produce con menos recursos y de muy buena calidad. Pienso y estoy seguro porque además lo sueño así. Que los frutales van a ser una de las principales producciones que va a tener Ciudad de Ávila. Centrado en la piña, en la guayaba, en el mango y en la fruta bomba. No me alberga ninguna duda. Ya los volúmenes de plantación están en los campos. Se están recibiendo las primeras producciones. Y es cuestión de tiempo solamente. Convertirnos en los mayores productores de frutales del país. La piña no sea solamente en los inicios que estamos levantando las producciones. Y que solo se encuentre en las camisetas de nuestros peloteros. Y que en las insignias de nuestra provincia. Sino que esté en todos los rincones de la provincia. Y que vuelva a ser lo que era antes. La principal fruta de Ciudad de Ávila. Y creo que es posible y vamos por el camino seguro. Yo le digo a mis hijos. A mi familia, a mis compañeros que me conocen. Que me siento realizado. En primer lugar porque además soy un fruticultor. Soy hijo de campesino. Me motiva la agricultura. A la agricultura con tecnología, con resultados. Y que los que están a mi alrededor o muy cerca de mí. O el pueblo reciba los frutales que producimos. Eso es para mí un placer. Un orgullo y sentirme realizado. Nunca he tenido preocupaciones de dedicarme a otras cosas. Lo único que sé es de frutales. Y no le he dedicado tiempo a otra cosa. A estudiar, a prepararme y a formar nuevas generaciones. A estudiar, a prepararme y a formar nuevas generaciones. A estudiar, a prepararme y a formar nuevas generaciones. Atorias, a prepararme y a formar nueva generaciones. O ala para laенная generaciones. A ciudad por la dián y a formar nueva generaciones. A celebrar, a prepararme y a formar. A neitheria, a prepararme y a formar nuevos generaciones. A aplicar su autorá排名zara. a probable. A 23 hindsightOS. A créer, a una hora. Apre�데 nos que perdua aunque Maz reasonable. a Evaimi..." Gracias.